Bien, nuevamente hago esta grabación. Mira esta fisura que tenemos bajo tierra, 40 metros bajo tierra. Estamos trabajando un pozo artesanal. Detecté el agua. Mira, es como si fuera una puerta, amigo. Como si fuera una puerta y aquí sale el agua en las fisuras. Y aquí tenemos el agua acumulado. Bueno, cada noche ya nos da casi los 10 toneles. Dos mil cuatrocientos litros. Bien, les voy a decir algo. Ustedes quieren ver o quieren saber más información sobre este video. Ya tengo los videos en mi canal Shinto Aventuras en YouTube. Ustedes, bueno, si no han visto mi canal, a qué se trata, pues visitan, vayan a suscribirse. Déjenme su apoyo. Yo les muestro más cosas o ideas geniales en el canal Shinto Aventuras. Bien. Les voy a mostrar un poquito más. Hace poquito estoy aquí, miren, se está llenando de agua. Mucha agua ya está.